Atención por favor, Juan Pablo, es momento de abandonar la casa. Atención por favor, Juan Pablo, es momento de abandonar la casa, Juan Pablo, es momento de abandonar la casa, Juan Pablo, es momento de abandonar la casa. No se va, se queda, por decisión de la gente, es Tamara. Quien debe abandonar, por decisión de la gente, la casa de gran hermano, es Emiliano. No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. Chicos, que la gente sepa que los lindos podemos ser buenos y los feos pueden ser malos también. Vamos, yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. Chau. O, como lo que pasó el día que nos castigaron con la comida, la gente a veces castiga la casa con la gente que se queda.